Buenos días, vamos a ver cómo se componen y ejecutan los middleware. Un middleware express es una función que es javascript que se ejecuta al llegar una transacción HTTP. La función recibe tres parámetros, un parámetro REC con la información de la solicitud HTTP, tiene otro parámetro donde puede ensamblar la respuesta que es RES y además puede tener un tercer parámetro NEXT que sirve para pasar control a los siguientes middleware que se puede invocar sin parámetro o con un error. Los middleware como ya hemos visto se instalan con USE o con la instalación asociada a router y método específico GET, PUT, POST, DELETE, ALL como ya hemos visto. ¿Por qué se utilizan los middleware en express? Pues porque la programación orientada a eventos es muy poco legible y la utilización de middleware, que al principio cuesta un poco de entender, permite una programación secuencial, ya que los middleware se ejecutan en el orden en que se van instalando, modular porque la atención a cada aspecto de la respuesta se puede modularizar en una función diferente y son mucho más legibles debido a todo esto porque sabemos cuál es exactamente la secuencia de atención porque está representada en la secuencia de instalaciones y además está muy bien modularizada en módulos o funciones independientes porque las funciones o los middleware se pueden meter en módulos cuando tienen un cierto tamaño. Y todo esto se hace, digamos, manteniendo o conservando la eficacia de la programación por eventos que es la razón por la que Node.js se ha hecho tan popular porque es enormemente eficiente. Y además se programa en javascript que es lo mismo que en la que se programan las aplicaciones de cliente. Por eso, digamos, los middleware o esta forma de programación se está extendiendo y se está utilizando muy profusamente en el lado servidor en javascript. Aquí tienen más información de cómo se construyen los middleware que nosotros vamos a ilustrar en este tema y también de los middleware que existen. El concepto de middleware no se desarrolló asociado a Express sino a otro proyecto anterior, ConnectJS, y Express hereda muchas de las ideas y de los middleware que se desarrollaron. Aquí tienen la información del proyecto original. La clave de los middleware está en el control que se hace de la composición y terminación de middleware, porque Express estructura la respuesta a una solicitud HTTP como una secuencia de middleware, donde cada middleware procesa algún elemento u opción de la transacción HTTP. Entonces es muy importante poder controlar dentro de esa secuencia que middleware se ejecutan cuando terminamos la atención o cuando detectamos algo, cómo controlamos que el control no pase, pase al middleware siguiente o pase a otro que está un poco más adelante. y la clave está en esta función Next que es el tercer parámetro que se pasa a los middleware. Un middleware puede terminar de tres formas dependiendo de la utilización que hagamos de esta función Next. Si no invocamos la función Next, el middleware finaliza, digamos, o la atención a la transacción HTTP, digamos, a toda la secuencia, finaliza en ese middleware, al finalizar ese middleware. En este caso se suele enviar ya la respuesta o ese middleware es el que envía la respuesta HTTP al cliente invocando el método SEND, como hemos hecho en todas las transacciones. Por eso en casi todos los casos en que nosotros hemos visto hasta ahora, digamos, había un SEND en todos los middleware que terminaba la ejecución y hacía que se enviase la respuesta al cliente. Si ese middleware acaba la atención al sustituto HTTP, entonces los middleware que vienen después, como hemos visto en los ejemplos ya, nunca más se ejecutarán, no se ejecutarán. Bueno, nunca más, sí se ejecutarán en otras transacciones, pero en esa transacción ya no se ejecutarán. El middleware, si quiere y detecta que él no puede atender completamente la solicitud, puede pasar control al siguiente middleware y eso lo hace con la función NEXT, solo tiene que invocar la función NEXT. Invoca la función NEXT y automáticamente ese middleware deja de ejecutarse y comienza a ejecutarse el siguiente middleware de los que hemos instalado. Y si en vez de invocar la función NEXT, invoca NEXTERROR, es decir, pasando un parámetro que además debe ser de tipo ERROR, no puede ser de otro tipo, entonces se pasa control al siguiente middleware de ERROR y en ese caso, digamos, se saltaría por encima de todos los middleware que no son de ERROR hasta que llegásemos a uno en el orden que se hubiese instalado como un middleware de ERROR y entonces sería ese el que recibiría el control. Vamos a ver los parámetros que puede recibir un middleware. Un middleware tiene tres parámetros predefinidos que son REC, RES y NEXT, ya conocemos el significado, REC es la información que llega a la solicitud, RES donde ensamblamos la respuesta y NEXT es una función que se pasa con la cual se puede pasar control al siguiente middleware o al siguiente middleware de ERROR. Si nosotros un middleware lo definimos así, pasando solo estos parámetros, lo que hacemos es definir un middleware normal y corriente, y si lo programamos con cuatro parámetros, es decir, poniendo un error al principio, entonces lo programamos como un middleware de ERROR, ya que esta es la semántica que le asigna EXPRESS. Esto parece un poco de magia pero funciona perfectamente si se utiliza tal y como van a ver ustedes aquí en estos ejemplos o como indica la documentación que les hemos referenciado anteriormente. Aquí tenemos un middleware que es un contador de visitas a un servidor. Es un contador que cuenta todas las visitas de cualquier cliente que llega porque los middleware se ejecutan para cualquier transacción HTTP. Lo importante en las transacciones HTTP es que sean unas independientes de otras, es lo que hemos visto que es el principio de statelessness y por lo tanto esto contará las transacciones de cualquier cliente. Entonces cuando llega una transacción de cualquier tipo, ya sea GET, POST, PUT o REQUER, este middleware se va a ejecutar. Lo instalamos con USE, o sea, también es para cualquier ruta y además tiene estos tres parámetros, REC, RES y luego NEXT, porque vamos a utilizar NEXT para pasar control al siguiente middleware que es el que devuelve la página HTML y así vamos a ilustrar cómo se pasan control los middleware unos a otros. ¿Qué es lo primero que hace este middleware? Pues define la variable local de la aplicación CONT. ¿Cómo se define una variable local de una aplicación? Pues creando una propiedad tal y como la creamos aquí en la propiedad LOCAS de A. Esa propiedad está definida en APP, está en la documentación, pueden ver allí exactamente cómo hay que utilizarla y si nosotros le asignamos a una propiedad de esa propiedad de APP que no exista un valor, pues la crearemos, si existe le asignaremos un valor. Por eso se inicializa de esta forma con el parámetro por defecto 0, ya que en la primera invocación que se haga este middleware se creará y se le asignará 0 y en las siguientes, como ya está creada, se dejará con el mismo valor. Luego se incrementa en una unidad esa variable y después pues sacamos por la consola local del servidor el número de visitas. Simplemente con un console.log visitas y listando el valor que tenga en ese momento la variable contador y después se invoca next. Simplemente este parámetro que se ha recibido aquí se invoca con los dos paréntesis y con eso pasamos control al siguiente middleware, como ven es una operación muy sencilla. Y este middleware que sólo aquí se instala para cualquier ruta y para GET, lo que hace es invocar este middleware de aquí, perdón, lo que hace es invocar sí este middleware, esta función, que lo que hace es enviar el número de una página o un string, mejor dicho, visita número y aquí el valor del contador, por eso nos saldrá visita número 4 porque en este caso ya había habido 4 invocaciones. Y con esto vemos cómo se relacionan, digamos, los middleware y cómo se pueden pasar control unos a otros. Como éste realiza un set aquí finaliza ya la ejecución a esa transacción y además envía la respuesta. Vamos a ver un caso un poco más complejo en el que el primer middleware hace un poco más de análisis y responde en un caso determinado y en otro pasa control al siguiente. Por eso tenemos estos dos middleware, el primero responde con esta página o con este mensaje y el segundo responde con este mensaje, usuario del sistema o usuario desconocido. Entonces, ¿qué hace este middleware? Este es un middleware get que sólo se ejecuta si lo que nos llega es una ruta user2.sit, que es cualquier parámetro aquí, es decir, cualquier valor, cualquier string que no tenga una barra inclinada dentro, porque si no ya sería una ruta más compleja que tendría algo después. Entonces, si nos llega una ruta de ese tipo, que es userana o usereva, que es lo que analizamos aquí, si el parámetro que va es ana o eva y se ejecuta este middleware, entonces se compara en este, si el parámetro que ha llegado, el it, este que nos llega aquí, es ana o es eva. Si es uno de esos dos, se contesta con el mensaje, se hace un resend y aquí acaba la ejecución de la transacción HTTP y el proceso de la respuesta con esta página de aquí y este middleware nunca se llegará a ejecutar. Pero si el parámetro que llega es otro, llega a PP, por ejemplo, o llega a 27, entonces, digamos, no, esta condición no se cumplirá y pasaremos a la parte S. Aquí simplemente se ejecuta next, con lo cual lo que hacemos es pasar control al siguiente middleware. Entonces, el siguiente middleware, como responde a cualquier cosa, porque es un GET con asterisco, lo que enviará el mensaje de usuario desconocido, porque cualquier cosa que se envíe supondrá usuario desconocido y se responderá con este mensaje de aquí. Vamos a ver ahora un tercer caso un poco más complejo, en el que metemos un middleware de error. Tenemos, digamos, un middleware muy parecido al anterior, que analiza si es el usuario ana o eva y si no es ninguno de los dos, lo que hace es invocar un middleware de error. Con lo cual, al invocar next con un error que generamos así, con el constructor error y el operador new y metiendo este string de mensaje, lo que hacemos es provocar que el control salte al primer middleware de error, por eso salta por encima de éste. Por lo tanto, si lo que llega es un string que empieza por user, barra y luego viene un parámetro, digamos, ejecutará este middleware y o nos dará usuario del sistema o saltará aquí y dará usuario desconocido. Pero si llega a cualquier otro path, que será cuando no sea este path y por lo tanto no atienda este middleware, sino que atienda este de aquí, entonces se contestará con este middleware y se contestará con este otro string, operación inválida. Con lo cual hemos hecho ya una pequeña aplicación que es un poco más discriminante. No discrimina si lo que está llegando es un usuario, un user con un nombre de usuario o si es cualquier otra cosa que lo llama operación inválida. Y así es como hay que combinarlos para poder atender la respuesta adecuadamente. Los middleware los podemos definir de cero, como hemos definido allí, pero también podemos reutilizar otros como hicimos con el middleware static que lo instalamos y con eso teníamos una función muy interesante que necesita casi cualquier aplicación web. Además hay muchos otros middleware que vamos a ir utilizando y que resuelven muchas de las funciones típicas de HTTP como ya veremos, como las sesiones, las cookies y otros elementos que iremos viendo a lo largo del curso. Muy bien, pues con esto acabamos este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.